El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció que después de más de 60 años de conflicto armado interno en el país, se logró acordar con el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la fecha definitiva para la firma del acuerdo final. También se concertó que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final. Durante la locución realizada desde La Habana, Cuba, el primer mandatario afirmó que Colombia ha tenido grandes avances en materia de paz, entre los que se encuentran los tres acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, a los que se suma el desescalamiento del conflicto armado que ha permitido al país vivir los dos meses menos violentos en los últimos 40 años y la fijación de un plazo para la terminación del conflicto armado más largo del continente. Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del año 2016. A lo que se sumó la dejación de armas. Y acordamos además que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final. Asimismo, se logró un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia. Se determinó crear una jurisdicción especial para la paz que respete los principios que el mismo Papa Francisco expresó hace unos días aquí en su visita a La Habana. Debe haber justicia y respeto por la institucionalidad, por el derecho nacional e internacional para que la paz sea duradera. Y reiteró que la última palabra la tienen los colombianos, quienes a través de una refrendación popular decidirán si aceptan o no los contenidos de este acuerdo, porque la paz es posible y está más cerca que nunca.